No Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ya, ya, ya No existe unozotros, no lo digas más Juntos no estaremos más, no presumas más Fuiste malvado, valiente y astuto Ven con tu mamá Mientele a ella, baby, I don't care Tú me estás intentando engañar, eh Yo tuve suficiente de ti en otra ocasión Tal vez te hubiera perdonado, pero ya No more me and you, ya se ha acabado Ya no sé quién, eres el siloque Y eres solo estoy, mejor sin ti, I'm good, good Pero fijas que te duele cuckoo There's no way, way Baby, why? No funcionó nada Tú y yo somos Diferentes No hay No somos como antes Ya no existe un Me and you Me and you No, me and me and me and me and you Me and me and me and me and you Me and me and me and me and you Y yo Se acabó Ya, ya, ya Ya, ya, ya No me involucres más Na, na, na Na, 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 na No te quiero escuchar No tell me you're free No te quiero más No me siento igual Cambié ya Borrachas, na, 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 na Y me llamas, na, 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 na Deja de decir que aún somos algo Sabemos cuál es la verdad Tus palabras me apuñalan como espinas Mira, you're the greatest killer Villain So what you're gonna do ya es tarde Deseo que algún día sepas lo que yo invito Comenzar Quise tomar Baby Un camino Diferente No hay No somos como antes Ya no existen No me eeee eee 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 eeee eee 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.